Que siempre te tengas, pido yo por más que te empeñe Que si cogiéramos caminos diferentes, la vida no es fuente, se está ido a la vera Que si cogiéramos caminos diferentes, la vida no es fuente, se está ido a la vera Preguntar a la alba, a las flores de mayo, a lejos de la brisa, a la sierra estrella Preguntar a la alba, a las flores de mayo, a lejos de la brisa, a la sierra estrella Preguntar a la alba, a las flores de mayo, a lejos de la brisa, a la sierra estrella Preguntar a la alba, a las flores de mayo, a lejos de la brisa, a la sierra estrella Preguntar a la alba, a las flores de mayo, a la sierra estrella Que mañana no hable, seguro que llegará y lo de hoy pasante Seguro que llegará y lo de hoy pasante No te hagas más preguntas que no, si no tienes respuesta que no Preguntar a la alba, a las flores de mayo, a la primavera, seguro que ya lo sabe Tu barquilla navega porque la mar es tan calma Porque la mar es tan calma, tu barquilla navega porque la mar es tan calma Porque la mar es tan calma, aprovecha que vendrá, tormenta que no aguarda Aprovecha que vendrá, tormenta que no aguarda No te hagas más preguntas que no, si no tienes respuesta que no Preguntar a la alba, a las flores de mayo, a la primavera, seguro que ya lo sabe En la puma de la mar, los volantes de este traje Los volantes de este traje En la puma de la mar, los volantes de este traje En la puma de la mar, los volantes de este traje Los volantes de este traje Tus penientes decoradas, misas vienen a cantarte Tus penientes decoradas, misas vienen a cantarte No te hagas más preguntas que no, si no tienes respuesta que no Y te he pesado a la calle Pregunta la primavera, seguro que ya lo sabe Que se te quite la pena que Mario vien a buscarte Que Mario vien a buscarte Que se te quite la pena que Mario vien a buscarte Que se te quiten las penas, que Mario viene a buscarte Que Mario viene a buscarte En su carreta de plata y la leña por delante En su carreta de plata y la leña por delante No te hagas más que nunca que no Si no tienes respuesta que no Si te pesara la calle Pregunta la primavera, seguro que ya lo sabe Pregunta la primavera, seguro que ya lo sabe Por un sendero Que tiene momento malo y momento bueno Siempre que te cosea y está rollo yo Y te ganas que cumple mi dejo suelo Con tus manos que ayudan a mi carreta Tiene el único trago que ya está cerca Hoy venimos a verte, amigo, tío Marquería en mi camino Si por el que desdí Y luego llega la primavera Solo tenerte a mi verá Pero tiene que hacer que fluca ¡Suscríbete al canal! La risa que trae compás es de primavera, la ilusión me la viste de rociera. Y la vida se ve con otros colores, que apenas ni se recuerdan los sin sabores. La risa que trae compás es de primavera, la ilusión me la viste de rociera. La risa que trae compás es de primavera, la ilusión me la viste de rociera. La risa que trae compás es de primavera, la ilusión me la viste de rociera. La risa que trae compás es de primavera, la ilusión me la viste de rociera. La risa que trae compás es de primavera, la ilusión me la viste de rociera. Los invitamos a todos a pasar de aquí en muchos domingos más y a compartir con nosotros en este campo que es una bendición para churriar. La risa que trae compás es de primavera, la ilusión me la viste de rociera. La risa que trae compás es de primavera, la ilusión me la viste de rociera. La risa que trae compás es de primavera, la ilusión me la viste de rociera. La risa que trae compás es de primavera, la ilusión me la viste de rociera. La risa que trae compás es de primavera, la ilusión me la viste de rociera. Gracias.